Que ha pedido comentar su situación, el joven Tauriano Pienza, que es candidato como pelote. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ante todo agradecerles por darme la posibilidad de participar en este espacio que yo respeto y admiro desde hace mucho tiempo. Este espacio que nace con la crisis del campo para transformarse de alguna manera en un polo de pensamiento alternativo propio del Proyecto Nacional Popular para combatir de alguna manera ese pensamiento hegemónico con el cual todavía a día de hoy, como hablábamos recién con el compañero, nos inculcan en la escuela, en el secundario, en las facultades. En fin, por eso les agradezco mucho. Brevemente les cuento quién soy. Mi nombre es Oriano Pienza. Yo vengo de una familia que está muy vinculada con la política desde siempre. La política estuvo presente toda mi vida en mi casa. Aún así, yo tuve la particularidad. Fui durante muchos años una suerte de oveja negra. A mí no me gustaba la política, no me interesaba, me parecía que era cosa de otra generación. Estaba preocupado por otras cosas en mi vida cotidiana, no cosas que hacen los niños, los jóvenes, los primeros jóvenes. Finalmente, en el año 2010 me pasó lo mismo que le pasó a muchos de mi generación. Nos encontramos atrapados en una dinámica, en una espiral que se vio cerca de mayo por los festejos del Bicentenario, pero también en octubre por la muerte de Néstor. En particular, yo fui traído a la política por ese hecho. Yo desperté en la política por ese hecho. Me levanté un día en mi cama, me acuerdo como si fuera yo, yo nací, me crié en este barrio, en un edificio en Poderón y Las Heras. Me acuerdo de despertarme escuchando a una mujer gritando, murió Néstor Kirchner, vio a la patria, una cosa espantosa, que miren qué forma de despertarse. Yo decía, ¿Néstor Kirchner se murió? No tenía mucha idea de qué se identificaba. Prendí la tele, empecé a ver a la gente congregarse en la Plaza de Mayo y sentí que me estaba quedando afuera de un proceso histórico, que me estaba quedando afuera de algo. Y llamé a los que eran mis amigos, quienes tampoco tenían nada que ver con la política, y nos fuimos a la plaza. Hoy, cinco años después, todos estamos militando, estamos participando de distintos espacios políticos. Y en mi caso en particular, me tocó la difícil tarea, o elegí en realidad, no es algo que me haya tocado, sino una elección de militar en el barrio en el que nací, que me dio a parecer, que es el barrio de La Recoleta. Estamos todas con lo que se va a republicar. Barrio Concheto. Exactamente. Paradójicamente, cuando nos empezamos a juntar, nos dimos cuenta que había, que era un espacio en el cual uno de cada diez ciudadanos que viven en el barrio es quinerista, lo cual hace que ese uno de cada diez sea absolutamente convencido. Es un compañero, ese uno de cada diez se ha peleado con la familia, con los amigos, muchos de los que estamos acá lo hemos vivido, ¿no? Por decir a quién te enfrentemos. Entonces, cuando a ese uno de cada diez le ofrecimos un lugar donde sentarse, donde militar, donde poder discutir política, donde poder formarse, para salir a dar esa discusión a la calle, nos encontramos que ese uno de cada diez era un soldado, un soldado del proyecto. Y hemos logrado, después de muchísimo trabajo, formar una lista de unidad con todas las organizaciones del barrio, que viene trabajando hace mucho tiempo. El barrio de La Recoleta, particularmente la Comuna 2, y el Unidos Organizados de esa Comuna, es uno de los pocos de la ciudad que logró tener una lista de unidad, en la cual todos estamos de acuerdo con el que estamos viviendo. Ahora bien, ¿por qué razón estoy acá hoy sacándoles parte del tiempo que ustedes tienen dedicado a su militancia, que es la militancia del intelecto, la militancia de la producción de documentos, la carta número 18? ¿Por qué les saco ese tiempo? Estamos frente a una gesta épica. Corremos el riesgo de ser la única comuna de la ciudad de Buenos Aires en la que el kirchnerismo no tenga representación en la Junta Comunal. Estamos a mil votos de poder entrar en la Junta, de poder evitar que el PRO y su apéndice, el ECO, tengan el 100% de la representatividad. El PRO que aparte es quien toma la decisión de que las comunas no tengan representatividad, no tengan presupuesto, no tengan una utilidad real. Quiero ser el tabano en la oreja de ese PRO. Queremos poder tener un lugar en esa Junta Comunal para que el kirchnerismo tenga representatividad como corresponde en todas las comunas. Para eso, estamos armando una campaña voto a voto, uno a uno. Estamos yendo a la calle a buscar a todos, a todos, al más gorila, al dudoso, al compañero, a todos. No nos estamos cimiendo a hablar entre convencidos. Para eso, queremos plantear una campaña colectiva entre todos los que somos kirchneristas y vivimos en el barrio. ¿Cómo podemos trabajar todos juntos para llegar a eso? ¿Se acuerdan? Ese familiar, ese primo, ese amigo, ese conocido, suegro, no sé, lo que sea, lo que tengamos dando vuelta, que está dudando, que lo votó a gustó, que lo votó al pronto, que está convencido que esa es la mejor alternativa que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Quiero poder juntarme con esa persona. Me quiero poder sentar a hablar y explicarle por qué razón necesitamos tener una representatividad de todas las fuerzas políticas de peso en la Junta Comunal. ¿Por qué eso tiene un valor institucional? No más allá del signo político al que esa persona responda. Hay un valor institucional en que todas las voces puedan estar representadas en ese consejo consultivo. Nosotros nos vamos a estar quedando con el resto de los compañeros de uniones organizados que vinimos hoy a esta Asamblea para escucharlos, para ver en qué consiste, para poder discutir con ustedes la Carta 18 y al final vamos a estar hablando con todos los que recuerden a ese familiar, a ese dudoso, para tratar de armar reuniones, para que podamos sentarnos a hablar con esa persona y convencerla uno a uno de que tiene que votar al kirchnerismo en la Comuna. Así que, no les saco más tiempo, simplemente eso. Les propongo que durante la Asamblea tratemos de hacer memoria, veamos a quién podemos traer a esa nómina, por más difícil que sea, no sea un problema, nosotros nos sentamos y nos convencemos, estamos para eso, estamos acostumbrados. Sí, claro, vamos a estar en la puerta, vamos a estar tomándole los datos, tenemos un mail, juanroba, arroba gmail.com, ¿está bien eso, no? Juanroba, con dos velargas, juanroba, arroba gmail.com, esto es dos velargas, esto es dos velargas. Entonces, a ese mail nos pueden mandar, a quien se acuerden que podamos sentarnos, igualmente nos vamos a estar quedando al final de la Asamblea, los busquen a los compañeros que están de turquesa, los van a encontrar, son claramente visibles, unas hermosas compañeras que vienen a tomar esa tarea. Así que nada, los esperamos y les damos la bienvenida a esta nueva Asamblea.